Una mesa de diálogo sostuvo nuestro gobernador Nelson Chuy Mejía, enfocada a ampliar y culminar grandes obras que afianzarán el crecimiento y progreso de diversas comunidades campesinas de la provincia de Canta. Chuy Mejía escuchó las necesidades de los comuneros y absolvió sus inquietudes, anunciando un trabajo mancomunado para poner en marcha la construcción de carreteras, mejorar la represa de Llanacocha y renovar canales de riego para el crecimiento de la frontera agrícola en los sectores de San Marcelo de Llangas, San Buenaventura y Pampacocha-Yaso. Se está viendo el asfaltado de ingresos para Llangas, para Pampacocha, que no está considerado el proyecto de mejoramiento de la carretera Estación Vizca-San Lorenzo para que se amplíe hasta Pampacocha, también el compromiso del gobernador que eso se va a hacer. Igualmente en el caso de San Buenaventura, para la culminación de la represa de Llanacocha, también se ha comprometido que van a hacer una inspección a fin de que se vea el trazo correcto del acceso a la trocha carrozada para esa represa. El gobierno regional de Lima terminará en corto plazo la actualización de los estudios técnicos para hacer realidad las anheladas inversiones, lo que planificarán en una próxima reunión la realización de una visita de campo en los lugares donde se ejecutarán los proyectos, que beneficiará a los productores agrícolas de esta parte atuandina. Por su parte, el presidente del Consejo Regional de Lima y consejero por la provincia de Canta, Aníbal Ramón Rufner, saludó la predisposición del mandatario regional de atender a este grupo poblacional, que se retira satisfecho y alegre por las obras que mejorarán su economía en las actividades del campo. Primeramente agradecer esta reunión al gobierno regional por habernos brindado y poder escucharnos nuestras inquietudes, nuestras necesidades de nuestros pueblos. Algo concreto que ha sido el logro de la ensanche de la carretera San Lorenzo-Pampacocha, justo se ha comprometido a realizar esa obra, ya que las máquinas se encuentran en la zona de San Lorenzo y el día lunes probablemente ya estén asumiendo ese nuevo frente. El gobierno regional en la provincia de Canta está cumpliendo todas sus metas. Fuera del cargo que tengo como presidente del Comité de Vigilancia Regional, las obras se están ya culminando en la ejecución.